Gracias a la Mancomunidad Bosque Seco, de la cual es parte el GAT Macará, entre ellos los cantones de Celica, Pindal, Puyango, Zapotillo y Macará, se está ejecutando diferentes proyectos en distintos órdenes, sanamiento ambiental al igual que productivo. Esta vez correspondió el aporte al barrio Mataderos, en donde se consiguió los recursos para lo que fue la implementación de la primera planta de elaboración de quesos. Se dio la inauguración con la presencia de distintas autoridades, incluyendo el Ministerio de Inclusión Económica y Social. El vicealcalde de Macará estuvo en representación del alcalde. En el siguiente informe vemos el impacto de esta obra y cómo se benefician familias del sector rural, que a propósito, la venta de este queso evidentemente orgánico se le desarrolla los fines de semana en el mercado municipal. El queso que se han emprendido es algo bueno para nosotros. Conversamos con el señor doctor, con los demás que estamos adentro, que este queso va a ser de calidad, queso orgánico. El queso que se vende en el mercado de Macará y en las ferias no va a ser ni tiene la misma calidad de lo que usted está produciendo. Entonces, incluso yo veo, le preguntaba al doctor, que las utilidades, las veo muy bajas, pero es el volumen, la venta, es lo que deja las ganancias. Aquí quiero felicitar al señor presidente de la Junta de Paralucía, a los directivos, por el apoyo que se está dando a la gente de la zona rural. El gobierno municipal, pues también está presto y listo a colaborar en todo lo que sea emprendimiento para ayudarlos y que sigan adelante. Aunque nosotros contamos con pequeños recursos económicos dentro del municipio de Macará, pero bueno, estamos siempre listos a colaborar. Así mismo nosotros nos comprometemos a ayudarlos en la publicidad para la venta del producto y entregarles el mejor sitio adecuado en el mercado municipal para la venta de este producto orgánico que ustedes están produciendo. No queda más que felicitarlos a quienes conforman esta asociación.